Yo sé muy bien que la vida de hoy Muy duro está, no está fácil vivir El tiempo vive en el hombre, mil sorpresas al pasar Que nada pase, que asombre, hay que coger y dejar No pienses más como quiera, hay que elegir Piensa mejor que tú dependes de ti Mira que pasan los años y tienes que resolver Cosas de tanta importancia como las que hay que hacer Pasan las horas y deja lo que debes recordar Ojalá que no lo olvides, hay que coger y dejar Debes pensar, debes actuar Hay que coger y dejar y digir Hay que coger y dejar y digir ¡Suscríbete al canal! Yo sé muy bien que la vida de hoy Muy duro está, no está fácil vivir El tiempo deja en el hombre, mil sorpresas al pasar Que nada pase, que asombre, hay que coger y dejar No pienses más como quiera, hay que elegir Piensa mejor que tú dependes de ti Mira que pasan los años y tienes que resolver Cosas de tanta importancia como las que hay que hacer Pasan las horas y tienes que hacer Pasan las horas y deja lo que debes recordar Ojalá que no lo olvides, hay que coger y negar Debes pensar, debes actuar Hay que coger y dejar y digir Hay que coger y dejar y digir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!